Música 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Mi corazón, que ahora en ti se enamoró Jesús, mi corazón. Mi corazón, de hecho amor se ha perdido, por eso canto esta canción, que sale de mi corazón. Por eso canto esta canción, que sale de mi corazón, yo vine a celebrar a Jesús. Mi corazón, de hecho amor se ha perdido, por eso canto esta canción, que sale de mi corazón. Mi corazón, de hecho amor se ha perdido, por eso canto esta canción, que sale de mi corazón. Mi corazón, de hecho amor se ha perdido, por eso canto esta canción, que sale de mi corazón. Mi corazón, de hecho amor se ha perdido, por eso canto esta canción, que sale de mi corazón. Mi corazón, de hecho amor se ha perdido, por eso canto esta canción, que sale de mi corazón. Mi corazón, de hecho amor se ha perdido, por eso canto esta canción, que sale de mi corazón. Mi corazón, de hecho amor se ha perdido, por eso canto esta canción, que sale de mi corazón. Mi corazón, de hecho amor se ha perdido, por eso canto esta canción, que sale de mi corazón. Mi corazón, de hecho amor se ha perdido, por eso canto esta canción, que sale de mi corazón. Mi corazón, de hecho amor se ha perdido, por eso canto esta canción, que sale de mi corazón. Mi corazón, de hecho amor se ha perdido, por eso canto esta canción, que sale de mi corazón. Pe��록an, que sale de mi corazón aj Kenneth de su вродеaby, por eso canto esta canción. Pe males en un momento. Pe Maria, Pevaros la voz, por eso es incinta tremende de mi corazón se tiene mi corazón. Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Te adoramos Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Solo a ti Señor Solo a ti Señor Ahora Dios Te adoramos Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Señor Música ¡Gracias! 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 Estamos delante del rey de reyes Del doctor de doctores Si hay alguien aquí que tiene una enfermedad Levante su mano y ponga su mano en su enfermedad Pero en esta tarde va a declarar Que en el nombre de Jesús Va a ser sano En el nombre de Jesús Esa enfermedad se va Porque al nombre de Jesús Todo hombre se tiene que doblar Todo el día tiene que doblar Al nombre de Jesús Así que con fe levante su mano Y diga en el Señor En esta mañana Ponga sangre del Cordero Ponga sangre indolada en esta cruz Yo me declaro sano Ponga sangre de Cristo Me declaro sano Así, así de amor Como sanando a los enfermos Creemos que hay poder En tu nombre Para seguir sanando Aleluya Aleluya Dene gloria al Señor Somos libres Yo veo una pequeña nube Del tamaño de una mano Y esa es la señal De su gloria va a caer A su gloria, a su gloria, a su gloria A su gloria, a su gloria De su gloria, a 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 Diga el sábado. 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 Diga el sábado.